Bueno mi gente, nosotros seguimos aquí desde la Basaria La Carlota invitando a todas las personas que aún no se han acercado, que se acerquen ahorita les fue el turno de Jada Polemi que reventó la tarima junto a la Círculo Dot Band en este momento están en tarima los hermanos de Campesinos Rap y nosotros por acá, a través de la señal de Ávila TV y de los hermanos de TV y de BTV transmitiendo No te despegues que se escuche ese grito duro allá en Apure, ¿vale, va? ¡No joder, dale pa'lante, compadre! Volvió a bajar ese cerro, se cayeron los cerros ¿Cómo está la gente por allá, vale? Pura gente de Crollita, vale, venimos a disfrutar Levanta esa... Levanta con toda la juventud, vale Con toda la juventud venimos a disfrutar Así como usted nos ve, así mismito yo les canto No necesito belleza, moda, billete ni encanto Por si usted no lo sabía o por si acaso no está al tanto Yo soy un campesino nacido y creo en el campo Sin cadena, ni sarsillo, sin tatuaje, ni corbata Rappiando pasos las horas sacudiendo la alpargata Mi sombrero me delata, hediendo la voz de vaca Por eso que cuando canto me acompañan guacharaca Y aquí estamos, somos tres sencillos raperos criollos Que cada vez que le metemos a todo el mundo dice ¡Coño! Esa vaina si está buena, sigue cantando muchachos A mí no me gusta el rap, pero con ustedes me deleito Ustedes saben que sonamos diferentes a todos los restos Por eso que le metemos compasión y sentimiento Sin cambiar nuestra apariencia, nuestra esencia y nuestro acento Pa' que sepa todo el mundo que somos del llano adentro ¡Copla sabanera! ¡Copla sabanera! DJ Ronco ¡Ajá! El DJ más criollito ¡Esta música llanera! Con rack criollito, suena eso ¡Ok! ¡Ok! ¡Esta mano arriba que no los veo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, claro que sí! ¡Copla! ¡Dice! Que retumpe la sabana con la copla sabanera Que se curte el canto criollo más allá de la frontera Con alfa, marac y cuadro, incendido, cuerdas herreras Sacudiendo la alpargata con la música llanera Este padre campesino la defiende donde quiera Demostrándole a cualquiera que su copla es sabanera Vamos a ponerle en alto, no lo vas tú pa' quien quiera Macariela con Europa junto a toda esa gringuera Que se curte el sol espera la vivencia de villanos Su sentir y tradición, lo hermoso del suelo plano Donde se vive sabroso, un niño, criollito y sano Donde nacimos y crecimos, sencillo pueblo, olor sano Vesita tierra llanera, repleta el débil encanto Sabanas, ríos y lacunas, estero, monte y barranco Con el canto mañanero, distintas a el del campo El olor a voz y barro, justo el tubo y el marranto Donde se escucha el joropo, divulgando tus encantos Con la copla sabanera, leyenda y son y relato Amante de tus costumbres, hermosa vida del campo Y miras estos vegueros a poner tu nombre en alto Campesino Rack Con la copla sabanera, galopando donde quiera Demostrándole a cualquiera que mi copla es sabanera Por donde quiera que ande Campesino Rack Como la bestia cerrera Desbocado por pradera Con la copla sabanera Y no la va tú pa' cualquiera Quien quiera Por Dios antico y mi madre Yo no sé si los aburro Pero pa' que lengüetea Ya sabe que lo espaturro Si preciso de pelea Por eso es que les enturro mi pluma Pa' que usted vea Que una vaina piense el burro Y otra que lo macetea Ponga los pies en la crea Pa' que escuche al campesino Como es que se gargantea Le tiro de florentino Que caracara caquean las gallinas del vecino Y tarararararare Letra de los campesinos Desde que estaba pollino Quería montar tarima Ahora soy un burro viejo Que se la montan encima Con la copla sabanera Y una pijoleta de rima Voy a defender de que eran Los bordones y las primas Yo no me caigo a cobija Pa' zampales con una pela Pa' que respeten la cacha De un gallo que sube escuela Por la buena yo soy bueno Como guarapuepanil Y por las malas más malucos Y un jugo de morcadela Dije a mi abuela Hijo, ande con cuidado Váyese poquito a poco No ande para ajustao Que el que sea pura se cansa terminando es arretado Muchos son los que yo he visto por ahí es rabarillado Ale la tenoreteado, Roberto, pa' que me entienda La gente de esta contienda que habla por demasiado Que nunca han escuchado un jodido tan velguero Que yo yo raperos de talón cuarteado Aquí me tienen parado como el botalón de a capro Con el bombo y la caja, con arpa, maraca y cuatro Tampoco que no ando disfrazado, tampoco haciendo teatro Yo estoy enamorado, de esta tierra aquí idolatro El primer guarro un calzo de los capesinos llega Reventando para para y ante nada se doblega El siguiente guamazo es pa' que vea y no te muevas Y pele las mataguaras como guarracuca en cueva Campesinos, rap, con la copla sabanera Calopando ponde quiera, demostrándole a cualquiera Que mi copla es sabanera y llanera Por donde quiera que ande Campesinos, rap, con la copla sabanera Calopando ponde quiera, demostrándole a cualquiera Que mi copla es sabanera y llanera Por Dios Antico y mi madre Zapatealo, caracas, zapatealo A esta Venezuela que siente el sentimiento llanero Sentimiento venezolano A esta juventud, claro que sí En nuestra patria Esto es todo lo que podemos hacer Ahí tiene parientes pa' que zapatee la muchacha Agarre la pareja, compa Empezó el joropo, familia ¿Qué dice por allá la agencia? Lo último, no jodas, que penita se ve ¿Qué pasó, compadre? Arpa Arriba esas manos que por aquí los veo Levante los sobacos Quiero ver la ola de los sobacos así Desde aquí pa' allá Vamos a ver si nos apoya Arriba esos sobacos, no jodas Por allá los veo Cuidadito con un golpe de ala, primo Que en estos días está muy caluroso Mira, ¿te vieron? En estos días, vale Nosotros estamos pasando trabajo Todos estos días Porque tenemos ya cinco días Sin visitar nuestro llano Ahora nos encaramamos en un avión Y nos fuimos pa' Puerto la Cruz Imagina que nunca lo habíamos hecho en nuestra vida Ahí íbamos medio maniados Pero llegamos pa' allá Y después de la Cruz No sabíamos tampoco Y nos encaramaron en otro avión Pa' Maracaibo Y hoy, bueno, fue lo final, vale Así llegamos a tierra firme Y no nos montamos más en esa vaina, compadre ¿Verdad que no? La pija, compadre Miren, nosotros no cambiamos nuestros llanos Ni que nos traigan amarrados En la ciudad la vaina no es muy buena Yo que te lo digo, cuñado Uno nunca puede andar carmado Hay que andar siempre apurado Cruzando calles embalados Y hay que andar pilas, cuñado Por donde quieras tú un carajo Con un pistolón preparado Para quitarte lo que cargas Si no quedas pegado Por eso no cambia mi llano La sencillez y la humildad Allá yo lo tengo todo Y puedo vivir en paz Así que quiere escuchar Aplausos pa' mi llandura Va a estar los venezolanos Crollitos de raza pura No joda, bien dura Caraca, caraca, caraca Mira Escuchen todos los que están Por este lado En estos días En el llano nosotros ya Empezaron un poco de viajar Son unos carteros Aquí no sonaron las vainas Los carteros Acabando las perolas A nosotros nos pareció Esa vaina muy extraña Porque nosotros nunca habíamos visto Una mujer es brava con los carteros Más bien la tienes que cuidar Pa' cocinar ¿Verdad, compadre? Ah, bueno Entonces nosotros dijimos ¿Qué vaina es esta, verdad? Y les acabamos una canción Que se llama El Cacerolazo ¡Ajá! ¡Ajá! Yo, 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 yo. Empezó el cacerolazo y yo sintiendo ese dolor Porque tenía pensó mañana montar arroz con frijol Mi mamá le da la olla como que el ibas concha Le zumbaba la maceta por delante y por detrás Y yo salí bien perfumado escuchando el perolero Pensando que era un parrado de aquellos ritmos rockeros Pero cuando llegué al sitio donde estaba aquel bullero Era un par de viejas locas acabando los carteros Mi vecina se estrenó todas las joyas Renagüer Una joya reluciente y yo no lo podía entender Si esperaba que con eso el peo se iba a resolver Acabando sus corotos iba a terminar joder Yo me acerqué al perolero y le pregunto a una gordita ¿Por qué acaban los platos, los pocillos y las joyitas? Me responde con cariño y con una sonrisita Es que ahorita estoy a dieta pa' ponerme más bonita Yo me encontré una señora y le pregunto del asunto Me dijo que en las elecciones habían estafado Yo me quedo viéndola entre todo ese tumulto Porque en su vida la joya justo nunca la había dado Están pasados y abandonados, sinvergüenzas y malcriados Debería de darle pena a todos de pocos resabiados Los chinos y los musius no se dejan sacafiados Mañana se lamentarán por los corotos acabados Que no tengo pa' la pasta Venga pues Que no hayo parquizados Ajá Y ahora cómo hago el café Agarre Con los corotos estropeados Vagabundo Mardada que pollo, pilla y gallina no tiene teta Hicieron así una gracia y le salió una moriqueta Anda más desesperados que cucaracha en poceta Vaya paz de los musius que amanecieron de oferta Yo, 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 yo Debería de darle pena Esas joyitas que quedaron más arrugadas que una pasta Dele para adelante, yo creo Gente querida de Caracas ¿Cómo está la vaina? ¿Está calidado o qué? ¿Qué pasó? No la escucho Y tranquilo pollo que el agua es tirbiendo Ahora que viene lo bueno Ajá Allá tiene la parranda armada A ver, ya le voy a caer para allá, compadre Prepáreme, hay una vaina buena Claro que sí Esta gente se alimentó con puro lactobisoy Ajá Pura vaina criolla, vale Claro que sí ¿Cuándo tienen el alma llanera aquí en Venezuela? Los que tengan el alma llanera, levanten esa mano Venezolano de raza pura, compadre Venezolano de corazón Esto se llama alma llanera El canto de la sabana se pasea por Venezuela Entonando y enchumbando caminos y polvaredas Vuela, vuela muy temprano con la brisa mañanera A lo lejos se le escucha en 32 cuerdas herreras Se pasea por cada pueblo sin límites de frontera Llanuras, ríos y montañas, laguna, estera y pradera Sacudiendo el pasto fresco con perfumes de quesera Gritando a los cuatro vientos Yo tengo el alma llanera Venezuela y su alma llanera ¡Huyos rivalos que tienen el alma llanera! Yo tengo el alma llanera, llanera como ninguna Llanera como ninguna, yo tengo el alma llanera Llanera como la palma en compañía de los autacos Llanera como la enjarma y el berrinche de un berraco Llanera como un curraco, rugiíte, pura rata Guitando sin arcayatas debajo de un mango gacho Llanera como un capacho persiguiendo el tenorete Llanera como el jarrete de la pata me a descalzo Llanera como el remanso y la espuma blanca que viaja Llanera como una piedra en el fondo de una tinaja Llanera como un pilanco de leña esperando el hacha Llanera como un cuchillo cuando le tapean la cacha Llanera como una lata de bosta seca jumeando Llanera como un parrando donde suena la palgata Llanera como la pata y la pulpa de un herradero Llanera como un caldero repleto en Isegalápaga Llanera como una lámpara de gasoy Como una concha vieja de morrocoy Llanera como el estero y como la laguna Llanera como el orsi y la trinidad de Richuna Por eso es que a mi alma tú la ves en todos lados Cuando comas carne en mar y parte del entreverado Cuando mires al ganao gerrándolo bajo lluvio Cuando te den un platao de batata con chinchurria Yo tengo el alma llanera y se refleja donde sea Con los gritos de un gallero cuando gana la pelea Como cuando con un cuarto de milla ves un toro que colea Le zampan un filo en los modados, huertas y chorrea Yo tengo el alma llanera para cualquier vaina que haya Tengo el alma del tamaño de compromiso que caiga Mi alma es un amalaya, mi alma es un quien pudiera Mi alma es una atarraya que la zumba abierta afuera Es mi alma llanera Alma llanera es el alma mía Alma llanera canta y poesía Yo tengo el alma llanera como lo creo yo de Hermapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Alma llanera es el alma mía Alma llanera canta y poesía Yo tengo el alma llanera como lo creo yo de Hermapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Yo tengo el alma llanera, llanera venezolana Mi mama es una laguna, mi papa es una sabana El llano me dio a nacer en las llanuras el Orzana Un alma criollita y pura nativa de tierra plana Llanera es como el jagüe y la totuma, la tinaja Llanera es como la brisa que perfuma la mañana Llanera tenía que ser como fuere campechana Llanera es como una flecha puñalando una cachama Llanera es como la soga, llanera es como un fogón Llanera es como el tranquero, silla, estribo y botalón Llanera es como el camino, llanera es como un pilón Llanera es como el invierno, trueno, rayo y ventarrón Yo traigo en mi alma las costumbres de mi pueblo Yo traigo la herencia de mis padres, mis abuelos Yo soy la semilla cultivada en este suelo Un alma valiente y criolla con el canto al sabanero Llanera es como un corral, replete, ganó cerrero Entre barro, vestibosas, enlazando un toro fiero Llanera es como un coplero, verso a verse en el cuendero Cantando un seis por derecho, diciendo yo soy veguero Soy estero, sin corrido, soy chalana y aguacero Soy espuma, sin barranco, sin trapiche, soy quesero Sin matranto, sin capacho, sin verano, sin garcero Sin ensella, sin boral, soy gallito lagunero Con el sol de los venados, un atardecer llanero En las noches más oscuras, con cocullos y luceros Mi alma se manifiesta en un parrando sabanero Luciendo un par de alpargatas, liqui, liqui y su sombrero Un alpacuatrimaraca se forma la algarabía Entonando el canto que yo de media noche partía Sacudiendo el alpargata entre tragos y alegría Así es el alma llanera y así tengo el alma mía Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Como los creyos del mapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Yo tengo el alma llanera como los creyos del mapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Ahí están los venezolanos que tienen el alma llanera Arriba esos sobacos, compadre Zapatea la mujer El que no la zapatea es gringo Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Yo tengo el alma llanera como los creyos del mapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Yo tengo el alma llanera como los creyos del mapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Arraga, repite con nosotros Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Alma llanera es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Alma llanera, es el alma mía Alma llanera, canto y poesía Yo tengo el alma llanera, como lo que yo del mapa Yo tengo el alma llanera y del pecho no se me escapa Claro que sí Este es el sentimiento venezolano Dele para arriba esos sobacos, primo No le pare bola, bola, que bola, no le para bola Usted, vale, ¿ah? Oda Dele para adelante Ok Una bulla Caracas Oye, esta es la juventud buena de Caracas, vale Ah, Caracas, Caracas, les tenemos una sorpresa Desde lo más criollito del mapa Viene otro Integrante de Campesinos Rap Pero eso nos les encontramos Cuando veníamos en camino hasta Caracas Echamos una recorrida Y nos encontramos con un personaje Que no baila, baila joropo y baila otra vaina Dicen gallina en el aire ¿Cómo va el gallina en el aire? ¿Dónde está, tirón? Ahí viene, claro Larga la DJ, ronco Ok Una bulla para gallina en el aire Dale para adelante gallina Dale para adelante gallinita Una bulla para gallina en el aire ¡Compadre! ¡Ya no parás! ¡Ese gallina en el aire! Dale para adelante compadre ¡Fuerte y vuelta! ¡Compadre! ¡Gallina en el aire! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Fuerte y vuelta! ¡Vamos, gallinita! ¡Alba, maestro! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Hoy la voy a carajo! ¡Fuerte y vuelta! ¡Jale pa'lante, chico! ¡Gallina, dale pa'lante! ¡Agrellito! ¡Ya no, carajo! ¡Ya no, carajo! ¡Pumpe de llenar, chico! ¡Ya no, carajo! ¡Ya no, carajo! ¡Ya no, carajo! ¡Ya no, carajo! ¡Caca vieja! ¡Ja! ¡Caca vieja! ¡Ja! ¡Jale pa'lante, chico! ¡Pongan los guantes! ¡Caca vieja! ¡Ja! ¿Ahora que sí? Todo esto es gracias al Ministerio de la Juventud. ¿Ahora que sí? Quiero escuchar un aplauso y una bulla para el Ministerio de la Juventud que nos está apoyando a todos los jóvenes. ¡Bien duro, compadre! ¡Ahora que sí! ¡A Héctor Rodríguez que está haciendo su trabajo! ¡Ahora que sí! Bueno, nosotros seguimos con el pleito de hace rato. Mi compadre y yo teníamos un pleito. Un pleito armado. Porque estos carajos creen que nosotros somos embusteros. Creen que yo soy embustero. Y yo lo que le digo es puro la verdad. A estos carajos, porque yo le dije, yo tengo un gallinero con gallinas ponedoras. Cada una pone más de mil huevitos a cada hora. Una pone de diamantes, otra pone de zafiro. Y aunque usted no me lo crea, una pone en oro, primo. ¡Hija! Yo tengo una pija de gallo que lo llamo trucutru. Cada gallina que pisa, lo pone a pariavestru. Ese bicho pa' pelear, sí que es un gallo muy duro. Ganó la última pelea enfrentándose un zamuro. Yo no sé si usted me crea, pero por Dios y mi madre. Dios ama y de Joseín, biológico, soy su padre. Dios ama, tengo un recuerdo y no quiero que se me borre cuando le presté el avión pa' que volara las torres. Es garajos tan embustero, ¿vale? Bueno, yo también. Lo que pasa, yo les cuento y ustedes nunca me creen. Presidentes y ministros, oficiales y diputados. Me han buscado para probar la sopa de rabi pelado. Y dice que no es embustero. La propia coba. ¿Cómo dice aquí, coba? El embustero eres tú, ¿vale? Esa vaina no es nada, ahora escucha esta jodía. Una vez me dispararon y la bala llego fría. Peleaste con 20 chinos por allá, por una esquina. Los maté y les derrumbé toda la muralla china. Yo no sé si usted me crea, pero por Dios y mi madre. Ya se lo digo una vez, no sé usted tan... Mire, compadre. Yo que andaba en Guanarito visitando un vecindario y a lo lejos escuché el grito de mi amigo Juan Hilario. Yo pensé que era el sirvón por causa del arboroto y era que estaba cagando y se limpió con guaritoto. Imagínense usted esa vaina. Bueno, parecen puras embustes. Esta ni así es veladita. Si usted me habla de mujeres, yo tengo una colombiana. De 170 años, no tiene ruga ni cana. La beso de arriba abajo para que se le estire el cuero y la paseo por el Arauca en los lomos del patrullero. Yo me acuerdo que fui novio de la Sayona una vez. La chama era callada y por eso la dejé. Después encontré a la llorona, la agarré y la preñé. Y a los días cuando parió con su hija me escapé. No vale. Lo que yo digo es verdad. Lo que yo digo también. Y porque a mí no me creen. Porque usted es muy embustero. Yo digo es la realidad. Vaya que los mate un tren. Pero bueno, no peleen aquí alante esta gente. Tú eres loco. Todos son embusteros. Su sixty at la dj. Está canción se llama Porqué la Tierra es palmar. Ajá. Porqué la Tierra es pa' sembrar. Repítanlo. La tierra es pa' sembrar, la tierra es pa' sembrar Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Le pongo la vista al monte en la primera espabila Y antes de que cante el gallo me dispongo a comenzar Alisto, machete y hacha echándole una mola Porque un viejo campesino no carga vainame ya Hoy me tocaría sembrato, pocho, lecho, siyuca Tengo un conuco, tupío, con varias clases de fruta Tengo maíz, tengo limones, tengo ají con pimentones Aoyama, piñas, camures, batatos como frijones Con todo tipo de sabores, tengo mangos y mamones Y una cantidad de plantas que usamos pa' los dolores Bien surtido con todos colores, te lo puedo asegurar Lo que siempre es mi conuco, ahí mismito se me da El abono que utilizo es muy bueno y natural Mezclo cagajón con bosta, cada pata su puñal No me gusta fumigar con esas vainas de la hora Puro químico que daña la tierra germinadora El que va pa' mi conuco, ahí mismito se enamora Me pregunta que cuál es mi maña cultivadora Porque cómo hago pa' que nazca tanto fruto en cantidad Yo respondo compañero, le voy a decir la verdad Hay un dicho muy verdadero y se los voy a recomendar Tú aquel que siembra, cosecha, porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar, porque la tierra es pa' sembrar Conuquero fue mi abuelo, conuquero fue mi abad Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Porque la tierra es pa' sembrar, porque la tierra es pa' sembrar Conuquero fue mi abuelo, conuquero fue mi abad Como todo campesino que le sobra voluntad Tú aquel que siembra, cosecha, porque la tierra es pa' sembrar Y el abono principal para ver crecer los frutos Es el sudor que se derrama debajo de un sol maluco Cipiando surga y sembrando la tierra con mucho gusto Y verás que ti mañana por tu esfuerzo tendrás fruto Así eran los consejos que me daba el viejo gusto Mirándome con malicia cargando siempre un bejuco Ahí dejé el que no prestara la atención de su discurso Chaparro no da manteca, ni guayabo se meruco No hay una vaina más valiosa que el arte de cultivar Conuquero fue mi abuelo, conuquero fue mi abad Mi taita le enseñó a mi abuelo, mi abuelo le enseñó a mi abad Mi abad le enseñó a ese tigre pa' no pasar necesidad Ni ser esclavo de aquellos que se quieren aprovechar Del sudor de mi trabajo, jefe, que venga a mandar Un hombre jechi y derecho no se deja doblegar Porque al igual que todos tienes manos para trabajar La tierra que no da fruta es la que nunca fue sembrada Yo conozco mucha gente que tiene por cantidad Como también conozco a otros que pasan necesidad Cono tener un plazo de tierra pa' poderla cultivar Tanta tierra que hay por ahí, sin estar haciendo na' Muchos son los campesinos que emigran pa' la ciudad Creyendo que por acá hay más oportunidad Yo mejor me quedo allá a limpiarlo y sembrar Porque la tierra es pa' sembrar, porque la tierra es pa' sembrar Conuquero fue mi abuelo, conuquero fue mi abad Como todo campesino que le sobra voluntad Me levanto bien temprano con ganas de trabajar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Conuquero fue mi abuelo, conuquero fue mi abad Como todo campesino que le sobra voluntad To' aquel que siembra cosecha, porque la tierra es pa' sembrar Caraca, repite con nosotros Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Cultiva la tierra para seguir cosechando Ok Fija Esa es la mujer de nosotros, vale Ya voy pa' allá mi amor, déjame echar una cantadita Ya voy pa' allá, ya voy, ya voy Esa es la mujer de nosotros, vale Teresa Teresa, la coronela Y la tuerta, la mía Bueno, compadrito Con esta cancioncita Ya estamos casi que nos pedimos Esta canción llama Me regreso pa' llano Mi gente Aló, una bulla, claro mi gente Bien duro pa' allá, pa'l fondo No se escucha pa' allá Ok Se llama Tres campesinos en la ciudad Me regreso pa' llano Ok A juego, tira Ok Y ya hay rompo Oh, sigue en criolla Ajá Ok Salí del monte cuñado y recorriendo las ciudades Caminando por las calles la vaina se puso grave Probé una torta de cassava y me dio un dolor de barriga Y aquellas ganas de mía casi me explotan la vejiga Pero así no me entendí Viendo cosas diferentes Tantas chicas relucientes Perfumaban el ambiente Con una vaina en los dientes que parecía un rastrillo Le dije, ¿qué vaina es esa? Me dijo, esos son frenillos Y a ti, compadre, ¿cómo te fue la recorría? Seguro bregaste mucho por allá todos los días Explícame qué te pasó en aquella travesía Tú que eres más criollito que un sancocho al mediodía Esa vaina sí es verdad, compadre Ahorita le cuento Las vainas que le pasa a uno por nacer en el ya no entro Me dispuse a caminar y me agilé pa' la ciudad Como escuché muchos rumores que aquí la vida es calidad Recogí mis cuatro trapos sin pensar ni reparar Y me encaminé ni más ni menos que del llano en la ciudad Cuando llego, compañero, eso era una jumacera Ay, compadre, si usted viera mujeres por donde quiera Me puse el saco terciado como un peguero restiado Y caminando con cuidado, un poco medio asustado De repente, compañero, se presió una plomacera Yo sin saber qué es lo que era Ay, pegué, fue la carrera Crucé como treinta calles, espalado como una fiera Mire, compadre, le comento que aquí la vaina no es muy buena De vaina no lo mataron, otra vez ni se le ocurra Caminar por esta calle donde no hay monte ni burra Yo también pasé trabajo comprando unos interiores Hasta vomité tres veces en unos tales extensores Yo salí de estos colores, la atención se puso baja De repente, aboy un tipo y peló por una navaja Me dijo, quiero el billete Deje, primo, no tengo nada Pero vino el desgraciado y me empezó pa' revistar Cargaba en este oscuro también un par de salcillos Pero no me quitó la plata porque la cargaba en el fundillo Viviendo por aquí en el centro Será que tendré que irme de nuevo pa' ya no entro Sí, compadre, no me diga, esa vaina sí es arrecha Todavía tengo recuerdos de estas malas experiencias Después que estaba por acá, no sabía pa' dónde coger En la me metí de este chavo y no tenía ni par café Pues no vi una vaina más seria que un beguero en la ciudad Uno limpio, fe y perdido, pa' qué se pone a inventar ¿Qué vamos a hacer, compadre? ¡Vámonos, compadrido! ¡Vámonos, palllano! ¡Nos fuimos, caramba! ¿Qué voy a hacer? Si esta vaina no me gusta Yo soy un beguero recio amargo como la brusca ¿Qué voy a hacer? Pa' mí ya no es que me voy Me regreso, primo hermano, a cuidar de mis barranos ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer Ya parezco un mismo bolsa Estoy llevando muchas vainas Yo mejor me voy pa' losa ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, no voy a saber Recoja su macundales que nos fuimos de una vez Mire, primo, yo no vuelvo a pisar tierras ajenas Por estar con los inventos me han echado una carrera Yo no vuelvo por esta vaina Aquí la vaina no es muy buena Yo metiendo pa' mi llano con mi vaca y mi joveja Yo también cojo camino pa' mi llano, compañero Ese es mi malo, un campesino viviendo en el extranjero Me hace falta de un chiquero repleto de puro capón Y una brisa mayanera revueltra con chicharrón Usted mismito ya lo dijo, tiene toda la razón Yo no cambio oro por pobre ni joropo por reggaetón No se diga más del tema, así acabó la discusión Vámonos a comer pila revueltra con chicharrón Ajá ¿A lo que sí? Ya parezco Vámonos compadre Que dice Caracas Arriba de su puro Caracas, una bulla Caracas Esa juventud es Caracas Gracias por su apoyo, su cariño Miren, antes de despedirnos Le vamos a cantar esta, que dice así Aún entiendo la razón, motivo ni explicación De su estúpida opinión por nuestro modo de expresión Si es que somos tan reales de alma, mente y corazón Con el fin de aplastar fama locas en acción Y su estúpido racatón con todo el pilanco y porquería Si les caigo mal por esto es porque están en esa vía De mediocre sin sentido dijera la abuela mía A mí no me gusta esa música y no entiendo esas jodías Culpable es la burguesía y la farsa televisión Todos quieren fama irreal y aparecen en el pantallón Mientras que este grupo está escribiendo una canción Para zumbarles un mensaje que les toque el corazón Siempre con la realidad, la sencillez y la humildad Hablando de respeto, de igualdad, amor y paz Entonces por qué carajo nosotros a ti te caemos mal Por ser humilde y real, por ser criollo y natural Más le vale que maduren Y se apreten la cintura Van directo para el camión que recoge la basura Le aconsejo a ustedes que es considerada una pintura Que vaya buscando maneras y agarrarlo con postura Y esta para despedirnos Nos despedimos con esta Esta música sabe llano Huele a corral, a bosta, a sabana A sentimiento venezolano Como debería ser Cuando nosotros digamos rap Ustedes dicen criollo Para despedirnos Con mucho cariño le digamos nuestras canciones Rap Dicen Rap, criollo, rap, criollo Rap, criollo Se despiden los campesinos apureños de los llanos Con puras coplas criollitas pa' su vale a todo el rebaño Sencillitos por supuesto, poco a poco y sin engaño Más criollitos cada día Orgullosos de mi llano Nunca olvido nuestro sombrero La pargaza y el cuchillo Y una cuarta con un gemel de tabaco en el bolsillo Donde quiera que aparecemos Somos los mismos campesinos De pulmón y pecho abierto Como el propio Florentino De la tierra de donde venimos Nos criaron con humildad Respetamos a las mujeres y a la gente ya de edad Paraíso terrenal Donde existe la igualdad Allá nadie es más que nadie Todo el mundo vive en paz El que tiene su conuco se le dice conuquero El que tiene su ganao se le dice ganadero El que le gusta la parranda se le dice parrandero Y el que se ha juntado con murras se le apodan los burreros Así es la tierra mía caliente de suelo plano Desde Lorza, Mantecari, desde Achagua, San Fernando Echando la travesía por todo mi hermoso llano Sabanas, ríos y lagunas, pueblitos y vecindarios Donde nacimos y nos criamos Los negueros chavaquianos Mayormente es educado a punto de látigo y regaño Enlazando y avanzando, trabajando mero llano Como no existe flojera se despierta bien temprano Y entropamos en el corral metiendo la pata al barro Sin tenerle miedo ni aco, así fue como nos criamos Con la masa morremay, pa' tener fuerza en la mano Si el ganado es muy cerrero, por Dios santo lo coleamos Y el que aquí no nos conozca nos vamos a presentar No nos gustan los embustes, somos criollos de verdad Amantes de las costumbres de nuestra tierra original Con sangre de indio, primo, más criollito que un corral De los que vienen a bosta junto a comida y animal Y estos tigres que están aquí no se van a civilizar Representamos con orgullo al llano y su inmensidad Mejor dicho, los criollitos somos campesinos rap ¡Gracias Caracas! ¡Muchas gracias! No conocemos de civilización y de tecnología Pero conocemos al pueblo y sus sentimientos ¡Aca vieja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina